Este es el día que hizo el señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, aleluya, esta canción es un regalo especial, que con mucho abracemos los pasajeros, que utilizamos la ruta Villamella para todo el personal de Tonka Footwear, dice así, hoy es un día especial, vamos a ver hoy es un día especial, vamos a cantar, y ya vamos cómodos, vamos a gozar hoy es un día especial, vamos a cantar, levanta la mano, que ellos vamos a gozar hoy es un día especial, vamos a cantar, y ya vamos cómodos, vamos a gozar hoy quiero a todo el mundo, aplaudiendo y cantando, Agustín que no aplauda, que siga manejando mientras tú y yo, seguimos adorando al Dios, al gol por un nuevo día, gracias estamos dando vamos para Tonka, a trabajar, pero en el camino, vamos a cantar, y la gente cuenta se va a dar, que en este autobús, hay algo que celebrar, hoy es un día especial, vamos a cantar, levanta la mano, que ellos vamos a gozar, hoy es un día especial, vamos a cantar, y ya vamos cómodos, vamos a gozar, saludos a la gente que mi música disfruta, mi gente de Tonka y la gente de mi ruta, que cada día compartimos en el bus, la gente que me apoya y que no me hace boo, God is good, you know that is true, Dios es bueno, eso es verdad, y lo sabes tú, oye Gregorio ya dile que sea Jesús, entregale tu vida, que él te quiere dar su luz hoy es un día especial, vamos a cantar, levanta la mano, que ellos vamos a volar, hoy es un día especial, que bueno que estoy lidiando con gente simpática, porque ahora yo quiero hacer una dinámica, en nombre de Tonka lo vamos a deletrear, yo pido una letra y ustedes me la dan, préstenme atención porque ya vamos a empezar, rápido y con flow me tienen que conquistar, dame la T, dame la O, dame la N, dame la K, dame la A, como dice, como dice, como dice, dame la T, dame la O, dame la N, dame la K, dame la A, como dice, como dice, como dice, es un especial, vamos a cantar, levanta la mano que a Dios vamos a volar, hoy es un día especial, vamos a cantar, y ya veréis como nos vamos a gozar, hoy es un día especial, vamos a cantar, levanta la mano que a Dios vamos a volar, hoy es un día especial, vamos a cantar, y ya veréis como nos vamos a gozar, B, W, A, W, L, A, C, E, Bernardo Wallace, Siervo de Jesucristo, Neftalí Ozuna, Gerson Berroa, Carlos Custodio, Mario Soriano, Wanda, Cariñosamente Mamá, Socorro, Santiago Muñoz, El Gallo, Virginia, Lucy, Violeta, Reynaldo Castro, Elena, Gregorio, Robert, Milagros, Leudi, Aneuri, Alex Villanueva, Gustavo Reyes, Joel Marcial, Jesús José Pascual, Eurípides Liriano, Andrés Domínguez, Ángelo Soriano, Recursos Humanos, Recepción, Compras, Contabilidad, Ingeniería, Producción, Cómputos, Diseño, Seguridad, Mantenimiento, Packing, Lacing, Cartera, Suela, Embarque, Killing, Corte, Costura, Infante, Control de Inventario, Servicios Generales, Cafetería, Cocina, y si alguno me faltó, lo menciono en la próxima, Chari Kutman en el beat, MC Estudio, W-A-L-L-A-C-E.